Encontré Encontré de madrugada Cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada Encontré Pregunté con la mirada Tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? ¿Tantas palabras para qué? Y yo que me pasaba Noches, días Entre amores de mentira Entre besos de papel Y yo que no creía En cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Me colgué de tu mirada Me quedé con tu sonrisa Si te vas No existe nada Si te vas Y ahora sé Solo sé Te cruzaste en mi camino Encontré El paraíso El paraíso Y me quedé Y yo que no creía En cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Y eres tú Siempre tú Para siempre Para siempre Y eres tú Solo tú Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre